Pues muy buenas tardes de nuevo, estoy gratamente sorprendido de los careos y números que la compañera Bárbara nos acaba de dar a conocer y voy a diferir en forma, no en fondo. Yo soy de la idea adondante, que si demos a conocer que somos la segunda fuerza de México en todos los medios, que se sepa que sin importar el nombre, claro que mi compadre Colosio sale muy alto. Pero sin importar, en todos los careos estamos arriba del priano. Y eso lo tiene que saber México, eso se tiene que saber y publicar, porque eso cambia todo y yo los invito que si ellos que están en tercer lugar andan todos alborotados y motivados, pues con mayor razón nosotros, que estamos en segundo, tenemos que ponernos las pilas y salir a trabajar. Porque trabajo mata grilla. Tenemos que salir de aquí motivados, con esperanza, con viabilidad, que somos lo nuevo y que grandes trabajos en Jalisco, en Campeche, en Monterrey, hoy estamos poniendo el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y haciendo, respetando la ley. Porque no se vale la ilegalidad que todos los mexicanos estamos viviendo, donde se adelantan campañas, corcholatas y frentes fuera de la ley y la Constitución. Yo aplaudo el arrojo que tiene Movimiento Ciudadano y el coordinador Álvarez Maínez de irles a impugnar por estar fuera de ley, porque aún falta mucho. 320 días para la elección, más de cuatro meses para las precampañas y ya andan con espectaculares, gastando el dinero de México en campañas patéticas, más aburridas que un velorio. Se los digo en serio. Aquí, lo anoté. El 80% de la población todavía no sabe ni la fecha de la elección. No están politizados, porque falta todavía casi un año para la elección del 2024. Estamos hartos de ver a esos aspirantes violando la ley, usando dinero público, despilfarrando en cientos de espectaculares y mítines y acarreos, en lugar de estar trabajando por México. Estamos nosotros, todo lo contrario. En Jalisco, con mi compadre Alfaro, somos los únicos estados de la República que tenemos cobertura universal y que tenemos cobertura completa a niños y niñas con cáncer. Eso es trabajar, eso no es grilla. Tenemos hoy, con mucho orgullo lo digo, estados y sus capitales, siendo ejemplo en líneas del metro, siendo ejemplo en la renovación total de los camiones y rutas de transporte, siendo ejemplo en los DIV capullos. Y eso es lo que hoy nos tiene como segunda fuerza, muy por encima de lo que el PRIAN quiere hacerle ver a México, que son la única esperanza para sacar a Morena. Eso no es cierto. Lo que hoy presentó Bárbara, a mí me llena de optimismo, porque aún falta mucho y estoy seguro que si salimos juntos, unidos, pero sobre todo animados y nos la creemos como se la creyó Alfaro en el 18 y se la creyó Nuevo León en el 21, podemos ganar la presidencia de la República. Porque lo que veíamos en esas encuestas, México ya no quiere pasar. Lo que hoy vemos entre corcholatas, aspirantes del frente, para mí es pasado. México quiere futuro. Trabajo, futuro, lo nuevo, futuro. Eso es lo que representa esta familia, la familia de Movimiento Ciudadano. Y si aquí todos juntos, no la creemos, nos ponemos las pilas y salimos unidos con todo el trabajo que hemos logrado, que se ha logrado en Nayarit, en Campeche, en Ciudad de México, en Veracruz, en Sonora, yo no tengo ninguna duda que de esta plataforma va a salir quien gobierne en el 2024. Ninguna duda. Por eso, a todos mis amigos, en especial a Don Dante, cuente con Nuevo León, con nuestra confianza de llevar estos trabajos. A mis amigos, que además son ejemplos y siguen siendo de Jalisco, Alfaro, Clemente, Vero, Lemus. Sigan siendo la trompa del tren. Bueno, ya denle vuelta a las chivas ya. Next, siguiente temporada. Bienvenido siempre a Nuevo León. A mi amigo Eliseo. A Vivi de Campeche, a todos los que hoy son gobierno, a mi compadre Colosio en Monterrey. Hagamos ese esfuerzo, respetando la ley, respetando la legalidad, respetando los tiempos, trabajando mucho, muy fuerte, muy arduo, muy honestos, incorruptibles y unidos, con mucho diálogo. Todos hablemos de a dónde debe ir Movimiento Ciudadano y no tengo duda que si a todo esto le agregamos el ingrediente creérnosla, creérnosla, este movimiento tiene mucho que dar, no sólo el 24, el 27, el 30 y a futuro. Muchas gracias.